escucha, ogro me di piedad gato copota vean, vamos, vamos tu puedes, tu puedes, este es el baile estupenda, si se le pone cinta asi, miren como baila quiero sentir tu cuerpo juntito al mio porque mi alma no tiene tiempo sintiendo frio, si tu lo quieres vete acercando un poco a tu amigo voy a matar a ese gato what the fuck por ti baby frio es igualito el moto también tiene ojos, ven aca ven aca moto, ven aca ansioso abre, abre, abre solo para ver un ratito solo para ver los ojos del kitín, deja ver cerquita ahi va la ultima hebra vamos, deja ver no, no si tiene ojos, a veces, miren, miren eeeh este tinojo es bonito, miren, me pueden creer voy a matar a ese gato algo loco tu sombrero donde esta, y tu cinturon y tus botitas bota, pa un gato cinturon al dinojo el gato apurate pimo Espero que le haya hecho reír un poquito como tú siempre